¡Justicia! ¡Justicia! Justicia para Mamita María, gritan los familiares de María, una mujer de 88 años que murió el 2 de septiembre de 2019 luego de haber sido arrollada por una volqueta en el sector de San Juan, en el centro de Quito. Le rompe la pierna, le rompe el brazo, le baja, le bajó, le reventó los pulmones, le sacó gran parte de su cabecita, le sacó su oído, le sacó, le hizo pedazos, murió a las cuatro horas de un infarto porque no soportó más el dolor. El conductor de esta volqueta que pertenecía a la empresa de obras públicas del municipio de la capital fue el responsable del hecho. Era un servidor público del municipio, él le atropella a mi abuelita por bajar en el celular, no se da cuenta que la parte de atrás del vehículo se sube a la vereda arrollándola a mi abuelita. Él al siguiente día salió libre, a nosotros no siquiera nos entregaban el cuerpo de medicina legal y él ya salió libre. Los familiares de María la recuerdan como una mujer trabajadora que a sus 88 años aún cumplía sus labores. Mi abuelita venía del trabajo, una persona de 88 años, bastante fuerte, bastante dura, ella todavía trabajaba haciendo limpiezas en una oficina. Ella llegaba de su trabajo y a dos metros de la casa fue arrollada por este señor. Luego de 17 meses, recién este lunes 8 de febrero se llevó a cabo la audiencia de juicio contra el chofer que manejaba la volqueta. Un año, cinco meses prácticamente, esperando y han dado siempre largas. La audiencia que duró cuatro horas se suspendió por la falta de un testigo y se instalará nuevamente el próximo 25 de febrero. Helen Quiñones, 24 horas. Helen Quiñones, 24 horas. Ten Ministro,ऑ